Si vuestra coneja no alimenta a las crías, no os preocupéis, hay solución. Hola amigos, respuesta de hoy. ¿Qué hacemos si la madre coneja no les da de comer a los gazapos? Primero, tenemos que aclarar algo. Hemos dejado muy claro en otro vídeo que hemos hecho de que la coneja no es que sea una mala madre, sino que sólo necesita estar con los gazapos dos veces o tres veces al día, por varios motivos que vais a ver en ese vídeo. Pero también hay casos un poco excepcionales, es verdad, cuando la madre no quiere o no puede o no sabe cómo darles de comer a los gazapos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, Antonio? Venga, yo voy a recalcar de nuevo esto, porque esto es muy importante. Son muy pocas las madres que no lo hacen. Y nosotros siempre nos ponemos nerviosos. Hay que no las da caso, hay que no las hace caso, hay que... Déjalos tranquilos. Hay veces que incluso recién parida la madre necesita su tiempo para que la leche baje y todo. O sea, no tengáis prisa y aseguraos 100% que sea que es que no les da de comer. Que veis que durante todo el día no ha pasado ni una sola vez y ya no sólo que pasa un día, sino que pasa hasta el segundo día. ¿Vale? Entonces no os precipitéis, porque a la madre no le gusta que le toquéis los cachorros. ¿Vale? Pero ya ahora sí. Vamos a suponer que tenéis el problema, que la madre no los está haciendo caso, que no se ocupa de ellos. Evidentemente tenemos que darles de comer. La primera de las consideraciones que os tengo que aclarar es que la leche de la coneja junto con la leche de la rata son las más proteicas y grasas de prácticamente los roedores que conocemos y de las mascotas que tenéis en casa, del reino animal incluso me atrevo a decir. Por tanto necesitamos una leche muy concentrada, que es todo lo contrario a la leche de vaca. Jamás utilicéis leche de vaca. Entonces, ¿cuál es la mejor leche que tenemos que utilizar? Pues evidentemente la mejor leche, no hay una leche ideal. La que mejor podemos adaptar es la leche para gatito. Hay diferentes marcas que las comercializan y esa leche aún así la tenemos que enriquecer un poco más. Yo siempre recomiendo, vamos a ponernos ya con el tema, que utilicemos un poquito más concentrada, un 30% más concentrada las recomendaciones que nos da el fabricante. Esta en particular nos dice que utilicemos un cacito por cada 20 mililitros. Pues vamos a utilizar un cacito por cada 15 mililitros. Un 25% más concentrada. Ni que decir tiene que la tetina debe ser pequeña y adecuada. Pero la de gatito se adapta bien. O sea, no creas que les cae tan grande. Vamos a moverla bien y aún así la podemos enriquecer con un poco. Podemos utilizar 2-3 mililitros de yema de huevo. Ah, muy bien. La yema de huevo, como sabes, tiene mucha proteína y mucha grasa. Entonces estamos consiguiendo una leche bien concentrada, con mucha proteína y mucha grasa. En otro vídeo ya también os comentamos que aguantan un montón sin comer porque la leche que toman es muy nutritiva. Sujetaremos al animal para enseñarle a tomar la leche. Y muy suavemente lo vamos a introducir en la boca. ¿Y veis cómo lo toma? Enseguida lo empiezan a morder. Mira qué guapo. Porque estos ya tienen dientes. Les están empezando a salir ahora. La leche de la vaca es de las peores que podemos utilizar para nuestros animales. Está más o menos bien para humanos porque la composición es rica en hidratos de carbono, como ocurre en el caso de humanos. Pero en la mayoría de los animales, normalmente la composición principal siempre es la proteína o la grasa. Y la leche de vaca precisamente tiene muy poca proteína y muy poca grasa. Sin embargo, tiene muchos hidratos de carbono. Esto como consideración general. Por ejemplo, cuando abrimos la nevera de casa, lo primero que te encuentras es la leche de vaca. Pero es que precisamente la leche de vaca es la que peor les va a todos. Por eso, nunca le deis leche de vaca a perros, gatos, hurones o conejos o cobayas. Porque les va a dar diarrea. La asimilan fatal. 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 Gracias por ver el video